Biden cambió la dirigencia de la voz de América, sacó a toda la cúpula. Entonces, ¿qué te dice eso? Muchachos, cuidado. Es como la advertencia que el régimen de Maduro le hizo a Saab al decirle que no colabore si es extraditado. Es, yo te juro, no pediría casa por cárcel después de esta advertencia, porque le dicen en caso de ser extraditado a Estados Unidos, usted será presionado por cualquier método legítimo o no para la revelación de información. Usted está sujeto a las leyes venezolanas y está obligado a mantener los más altos niveles de secreto, confidencialidad y lealtad con respecto a la información clasificada que posee. ¿Más claro? Totalmente, totalmente claro. Y ahora estamos viendo también todas las consecuencias de este tipo de instituciones. Se le concede a Saab el espacio de casa por cárcel y entra dentro de ese mismo marco de lo que acabas de hacer de referencia, la llegada de Biden. La llegada de Biden al ejercicio desde la Casa Blanca viene a un proceso de transformación que muchos creen que nos van a llevar a recomponer los tiempos de Obama. Lo que nos lleva es a avanzar sobre dónde se quedó Obama y avanzar a altísima velocidad para poder intentar recuperar los años de reconstrucción de América que dedicó el presidente Trump. Entonces, lo que nosotros vamos a vivir día tras día, día tras día, en estos primeros días del ejercicio de poder por parte de los demócratas, es intentar lograr colocar el avance de la Agenda 2030 a como si hubiese habido continuidad en el gobierno de Obama hacia Hillary. Entonces, para poderlo lograr en el tiempo que se necesita, se necesita muchísima velocidad. Es decir, el proceso revolucionario que toma el poder en los Estados Unidos va a ir mucho más rápido que el proceso revolucionario que tiene el poder en España y nosotros lo hemos dejado claro en más de lo que terminan. Bueno, fíjate que Cuba fue el primerito, 60 años, y no llegó a la destrucción que tiene Venezuela en 20. Exactamente, exactamente. Ese es el mejor ejemplo para que se entienda porque esto es un proceso neocomunico. Yo tengo todas las herramientas, sé lo que funciona y lo voy generando, las voy activando, las voy mejorando, las voy explotando, las voy experimentando. Y entonces, en Venezuela se hizo un experimento muy grande el cual se ha podido exportar de una manera eficiente. Una cosa que es muy importante para todos los que cuando escuchen este tipo de cosas van a decir Estados Unidos no es Venezuela, España no es Venezuela, no es Venezuela, no es Venezuela, no es Venezuela, entiendan una sola cosa cuando vayan a hacer sus referencias hacia un país que tiene instituciones. Eso que dijiste lo recuerdo. Las instituciones están tomadas, las instituciones están tomadas, entiendan, la institución está tomada. Entonces, cuando la institución está tomada, la institucionalidad es el refugio intelectual de los imbéciles. Noel, ¿cuántas veces en el 98 escuchaste decir Venezuela no es Cuba? Todos. Y no solo fue oírlo, fue rebatirlo, fue explicarlo, fue intentar hacerle entender a la gente. Nadie te entendió. Entender lo que es el concepto ideológico, entender lo que es el concepto ideológico, buscando cualquier tipo de vueltas, pero el fondo va a ser el mismo, el fondo es la anulación del individuo para poder reinar, el fondo es un proceso de deformación de las realidades, el fondo es un proceso de transformación social hacia las ideas del marxismo, hacia las ideas del socialismo, hacia las ideas del comunismo. Entonces, negar ese tipo de realidades porque creen que, no, esto es más como otra cosa, no, esto es el socialismo europeo, esto mira, hay que ser realmente imbécil. Porque lo que puede ser un ejercicio de gerencia social, que es algo como mucho de lo que se vive en Europa y se puede vivir en Canadá, también va metiendo su veneno, su veneno que va matando al individuo, el individuo de repente siente, ok, pero ¿para qué si estoy cómodo? ¿Pero por qué yo voy a rejear? ¿Para qué si me siento bien? Y vas matando también la esencia de la chispa, del desarrollo. Esa máquina de por qué todas estas cosas maravillosas con las que convivimos, que computación a los celulares, todas estas cosas nacen en pro de esa libertad de consumo y en esa libertad de creación con la que ha sido regada la sociedad norteamericana, la sociedad estadounidense. Entonces, en el resto de los países no existe eso, en esos niveles, porque esas libertades no existen. Ese impulso que puede sonar ridículo bajo el nombre del consumismo es lo que trae la oportunidad del desarrollo de cosas que se hacen hoy vitales para la vida. Entonces, el punto en cuestión es este, es muy sencillo. Si usted quiere libertad, debe aplicarla. Y la libertad no es posible en socialismo. Noel, en Venezuela sobran tantas cosas que se le envían 136.000 metros cúbicos de oxígeno a Manaus, la capital de Amazonas, en Brasil. Y Lula, por supuesto, después de haberse contagiado de COVID en Cuba, dice que Maduro tiene que ser reconocido como único y legítimo presidente de Venezuela. Y que queda demostrado con ese gesto de solidaridad la elección para que los países aprendan a convivir democráticamente en la adversidad. Sí. Pero Lula ya está contribuyendo a lo que habíamos hablado del trabajo al cual vino el guiado. La reinstitucionalización de la tiranía. Quien pretenda negarlo tiene problemas. Y Lula, ya como un representante de un poder, como representante del grupo de Puebla, como representante de la estructura de la izquierda, como representante del Foro de Sao Paulo, viene al proceso de esa aceptación internacional de la particular forma de gobernar de Chavimos. Vengo a explicar. Este tipo es el tipo. Y vengo a referirse a eso para que los que no están dentro de la misma estructura entiendan de que, mira, hasta este tenga razón también. Y así van impulsando eso. Todo el trabajo del guiado se va a ir viendo consolidado en el próximo inmediato para poder lograr ese espacio electoral y que dichas elecciones tengan algún reconocimiento. Y ahora Delsi Rodríguez viajó a Cuba porque tienen que preparar una estrategia para evitar las sanciones internacionales. Y bien, lo hacen por la ley antibloqueo. ¿De qué bloqueo está hablando Cuba? Que si realmente se hubiera aplicado un bloqueo a Cuba, es una isla y es muy fácil bloquearla. Y solo entraría el aire. Eso del bloqueo es para que se lo crea algún idiota, nada más. Es así, Jenny, y ha funcionado y funcionará. Si no hubiese ni siquiera bloqueo, se diría que el problema es el exceso de mercado. El exceso de mercado, los Estados Unidos abuten a la economía y estando capital de manera ilegal y generando una burbuja. No importa lo que se haga. ¿Por qué? Porque la argumentación comunista simplemente no tiene límites. La gran cantidad de paja que puede generar la mente de un socialista simplemente es realmente impresionante. Y cada una de esas herramientas han tenido pruebas históricas que han sido aplaudidas por millones y millones de personas que les encanta mentirse o les encanta un festival donde el resentimiento sea el motor principal de esa entenialidad. ¿Qué hay con la apertura de un concesionario Ferrari en Venezuela? Ok, la noticia es falsa, ¿no? Pero no importa si fuese real. Esto es muy interesante. Esto tiene dos caídas que son bien interesantes para colocarlo. Eso era la noticia la semana pasada. Yo me puse a tocar el tema porque ya... Yo vio que era que yo paso por la avenida en cuestión en las Mercedes y dice que eso no está ahí, punto. Entonces, el asunto es que se utilizaron imágenes de otras tiendas en otro país y se utilizó un nombre de una estructura que sí está en Venezuela. Venezuela tiene, tuvo, tiene un representante de Ferrari de hace muchos años, este, y esa representante de Ferrari tenía hasta un local en Altavira que ya no está funcionando desde hace mucho tiempo, Ferrari y Macerati. Entonces, el asunto es que frente a la realidad actual de Venezuela y entendiendo que este es un gobierno que hace este tipo de cosas, todo el mundo empezó a mirar hacia allá. Todo el mundo estaba viendo esa noticia. Mientras todo el mundo veía esa noticia, también entra en el marco de la bonanza a la que señala Maduro, terminamos de perdecito. Entonces, mira pajarito, mientras te quito todo. Pero eso tiene una doble lectura, creo, porque eso lo aprendí escuchándote. No, Venezuela no está tan mal. Si está abriendo un concesionario Ferrari. Ese es el primer mensaje. Lo interesante, ahora te voy a ir más allá de cada una de esas lecturas que pueden ser hasta evidentes cuando aprendimos a leer las noticias, esta es la otra. Para ese tipo de operación se necesita una gran arquitectura. Una gran, gran arquitectura. Saber colocar laboratorios para diseminar la noticia. Poner hasta a los imbéciles como de Sazolorzano y Julio Borges a hablar de la noticia. Entonces, es increíble, ¿no? Entonces, para eso se necesita una gran arquitectura. Una cosa muy bien estudiada. Necesita gente que haya tenido ya credibilidad en las redes sociales para sembrar la noticia, para ponerla a correr. En eso estábamos. La manipulación de nuestra sociedad es total y absoluta. Hacen lo que les da la gana con la gente y la gente seguirá perdiendo el tiempo en pendejada porque lo que importa, el norte, la libertad, es traer al comunismo, es traer al socialismo, identificar el problema ideológico. No, eso no. Eso para después. No, y lo hablamos muchas veces. La mayoría habla de que no hay comida, pero el tema libertad es como secundario o peor. O peor, no se toca. No se toca, no se toca, porque la gente lo convencieron de que lo tangible es todo. Mira, lo intangible es fundamental para tu dignidad, tu honor, la noción de libertad. Si nada de eso, matas al individuo, matas la entidad familiar, matas el entorno como sociedad, por supuesto matas a la nación y ese es el éxito de cada uno de este tipo de procesos. En el caso venezolano, esta cosa que es la misma cosa, gobierna la oposición, se ha encargado de poner a la gente tanto en sobrevivir para poder evitar que tenga tiempo en pensar que tiene el derecho a vivir, como en ponerlo a pelear por asuntos netamente puntuales, pelear por gas, por pollito, por comida, por respeto a ley, pero olvídese de cosas que no entienden. Es muy profundo que usted entienda el asunto de la libertad y para nada es muy profundo que usted entienda lo que es el socialismo y el proceso ideológico que acaba la nación. Por lo tanto, sigue protestando por agua, gas, pollito, porque para eso es lo que su cabeza da. Que tenga usted conocimiento de que nosotros se lo estamos diciendo porque sabemos que eso es lo que le da su cabeza. Ese es el lenguaje de la estructura política, de la estructura comunicacional y lamentablemente de mucha de la estructura académica que gobierna a veces. Ahora también Venezuela autoriza la reapertura de museos, teatros, centros culturales. Eso es importantísimo en un momento de pandemia. Es fundamental ir al teatro. ¿Y las escuelas? No, no, no. Teatro, cine, restaurantes, vamos con calma. El embrutecer es una prioridad porque, por supuesto, Venezuela no tiene ningún tipo de capacidad para poder tener en un esquema de clases a distancia ni nada de esto. Eso no existe. Quien hable de educación por internet es porque tiene un gran colegio, un colegio privado y tiene cómo poder pagar un servicio de internet aparte de lo que se ofrece en el mercado común venezolano. Recordemos que nosotros tenemos un proveedor único de servicio que es Cante B, que le subvende el servicio a otros. Cante B no está prestando en muchas comunidades el servicio de manera regular. Entonces, son los subcontratistas los que pueden ofrecer algún tipo de servicio, el cual, por supuesto, es bastante más costoso y aleja a la sociedad en general de poder tener acceso al servicio corrido. Entonces, sin contar que no hay electricidad. ¿Cuánto tiene electricidad? Entonces, en medio del desastre, embrutecer es muy, muy importante. Más en el caso de pasamos a las estructuras más allá de la educación básica, las estructuras universitarias, ahí sí tienes que impedir la interacción y impedir que pueda generarse algún tipo de discusión o malestar frente a la realidad. Por eso es que desde el principio del esquema del coronavirus cuando estábamos hablando de que iba a ser declarada la pandemia como tal, hablábamos de la cantidad de oportunidades que son este tipo de cosas para este tipo de regímenes. Y las estamos viendo, pues. Ha sido todo muy cuadrado. Por eso es que la gente tiene que ver esto dentro del gran proceso global, como también este efecto de pandemia afectó la realidad de los Estados Unidos, como también este efecto de pandemia está afectando la realidad europea en el caso español con esta increíble invasión que están viviendo. Entonces, es todo como muy acordadito. Estaba acordándome de una consigna de Argentina en el 1945, Alpargata sí, libros no, de los peronistas. Y Fernando Sabater, un ensayista, un periodista, dijo, el populismo es la democracia de los ignorantes. El populismo siempre va a ser una herramienta que no tiene por qué tener una visión ideológica. Por eso es que denunciar el populismo es un problema ideológico es hacia dónde se va con una estructura populista que busca qué. Si busca las herramientas de la izquierda, regularmente busca la conquista para la toma de poder, para la transformación de la sociedad, si utiliza la herramienta de la derecha, busca el encanto social para poder sostener un proceso de imposición, bien sea de orden, de desarrollo, un proceso donde se intente generar procesos económicos que traigan oportunidades. Porque eso es un punto a entender. La libertad económica es un referente ideológico único en un aspecto ideológico distinto socialismo. Entonces, para el hecho mismo, el populismo siempre va a existir porque es una extraordinaria herramienta para la consecución de la voluntad social que se presenta a través de la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!